¡Hola, pompas! Hoy os presentaré nuestras mejores armas. El palo con rayas de neón, el super efectivo. La super mochila propulsora de Moody, al que hemos rebautizado como la mera paella. El pergamino de San Bran para repartir lecciones. Y el palo de Bern, magnífico cetro colmena dorado y lleno de magia. Y para terminar, la joya de la corona, la legendaria espada zanahoria.